Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bueno, esto es un latiguillo, por eso se ríe Carlos, de Agroeducación. Bienvenidos a esta charlita. Bueno, la idea era contarles un poquito con Carlos del viaje que estamos armando desde Agroeducación para el País Vasco. Carlos, público tuyo. Se dice Caillo, ¿te acordás que te enseñé? Caillo. Me está enseñando Usquera, que es muy difícil. Caillo, Esola, Usquera, Egunones, buen día. Perfecto. Andá notando las tres palabras que se yo y no mucho más que eso. Bueno, ¿por qué decidimos armar en Agroeducación el viaje al País Vasco? Más allá de los orígenes de cada uno de nosotros, en mi caso, bueno, en algún momento algún antepasado vino del País Vasco y en algún momento yo me decidí a investigar las raíces y descubrimos el País Vasco. Esto ya hace un tiempito y a partir de que lo descubrimos prácticamente hemos tenido la oportunidad de ir año a año. El último año, con más tiempo, se nos ocurrió, se me ocurrió hacer un poco de investigación sobre lo que es nuestro sector en el País Vasco, el sector agropecuario. A partir del conocimiento que tuvimos de una persona que también se dedica a nuestro trabajo, de un periodista muy destacado en el País Vasco que es Gais Karanguren, que es doctor en Comunicaciones y tiene una serie de títulos adicionales y además una gran experiencia en todo lo que tiene que ver con nuestro sector. Y bueno, empecé a recorrer campos, a recorrer productores de hacienda, vacuna, de ovejas, de cereales y a mí lo que me sobraba es cómo en un país tan chiquito, porque en realidad el País Vasco que nosotros conocemos como País Vasco francés y País Vasco español, para ellos, para los vascos es un solo país, son ellos nada más. Como en ese país tan pequeñito y de características geográficas muy distintas a nuestro, pueden sobrevivir pequeños y medianos productores. Ya, como yo les decía en la nota que en su momento les mandé, no vamos a encontrar productores de 5 o 10 mil hectáreas, es decir, como ocurre en Argentina ni en esas grandes extensiones. No quiere decir que no los haya, tipos que por ahí de alguna manera han llegado a tener esa superficie vía determinados mecanismos de alquiler o de propiedad, pero la realidad es que vos estás hablando de productores, lo que serían para nosotros pequeños y medianos. Y sobreviven, y más que sobreviven, viven. Y viven muy bien, muy bien, viven muy bien. Entonces, como la problemática que tenemos nosotros hoy es cómo hacemos para que esos pequeños y medianos productores vivan muy bien o empiecen a vivir mejor de lo que viven hoy. ¿Tiene esa visión a largo plazo de seguir manteniéndose en el mercado que cada vez está más difícil? Claro, que además es otra de las realidades que vivimos nosotros y de alguna manera ellos también han logrado controlar cómo mantener sus raíces, cómo mantener a su gente en el campo, en lo que ellos llaman los caseríos, de repente vos te encontrás familias enteras viviendo y familias que van creciendo y en ese crecimiento familiar se van incorporando, por supuesto, más miembros y esos miembros también tienen que vivir de lo mismo. Y cómo han logrado, a través de la generación de valor agregado a su producción, que son producciones pequeñas, producir. Pero si querés, vamos a repasar rápidamente y te voy a ir contando más detalles del viaje. La idea nuestra es salir el 27 de septiembre, estar 12 días y lo primero que hemos hecho es tener un solo hotel. Porque bueno, como es chico el País Vasco, el hecho de estar en un solo hotel, distancias muy cortas, si bien cuando vos vas allá los vascos te hablan de 80 kilómetros como si fueran el otro lado del mundo. Como nosotros estamos acostumbrados a recorrer, 80 kilómetros no es nada. Y la ventaja que tiene respecto a otros viajes es el hecho de tener un hotel tan importante además como este, que es un hotel hermoso, muy bien ubicado en Irunia o Pamplona. Irunia es en euskera, Pamplona es en español, en castellano, que es la capital del reino de Navarra. Bueno, ese hotel, que además, insisto, es un hotel que tiene todas las comodidades, nos permite el hecho de no estar armando, desarmando valijas, ir cambiando hotel, haciendo el check-in, el check-out. Es una pérdida de tiempo, es un incordio y bueno, y nos pasan los otros viajes, que si o si tienes que alternar acá, gracias. En este caso nos instalamos ahí el primer día y nos quedamos ahí hasta casi el último porque después tenemos un paso por Madrid. Bueno, acá están viendo, por supuesto, fotos del hotel, que tiene de todo. Llegamos a Madrid, en Madrid nos están esperando y allí todo pasa a ser obra de la BRIT, Patrimonio, que es una empresa de Navarra, de Pamplona, que se encarga, además de este tipo de viajes turísticos, fundamentalmente se encarga de investigar el patrimonio inmaterial. Entonces, eso le brinda a la posibilidad de la gente que es de ascendencia vasca, que tiene ascendencia vasca, si nos indican su apellido, a partir de su apellido, ellos, y si saben el pueblo de donde son su origen, mucho mejor, ellos le van a facilitar todo lo que tengan de conocimiento de sus antecesores y si es hasta posible, podemos combinar que vayan a ver su pueblo. A esto lo hacen, digamos, por ejemplo, no sé, mi apellido es Echegaray, una cosa así, le digo de qué lugar soy y te hace una especie de carta astral. Si no sabes de qué lugar son, no, más que eso, lo que te dicen es, bueno, querés ir a ver tu pueblo, bueno, vamos a ver tu pueblo. Obviamente que toda la mayoría, el 90% son descendientes, que a lo mejor no fueron todavía a esta zona, pero han escuchado muchísimo hablar a sus abuelos, a sus padres, y tienen, digamos, el corazoncito y mucha expectativa en visitar, digamos, esta región. Bueno, fíjate, además la ventaja que tiene de estar en Irunia, en Pamplona, es que está en el centro de todo. Entonces, ya sea de la parte de Navarra o de la comunidad autónoma vasca, que son los dos componentes del lado español, yo sé que a los vascos mucho no les gusta que diga esto, pero del lado español del país vasco pueden acceder a todos. Y después tenemos el país vasco francés, que también está ahí, a 30, 40 kilómetros, que también vamos a ir. Es decir, que si son, como en mi caso, por ejemplo, yo tengo más ascendente del lado francés, vamos a ir a visitarlos a esa zona. Es decir, que esa posibilidad está. Ahora, el primer día del viaje, que vamos a conocer, por supuesto, Pamplona, que es la ciudad donde vamos a estar. Y allí, bueno, tenemos todo lo que es la parte de tradición, ¿no? Porque los vascos, una de las cosas que tratan todo el tiempo es de mantener sus tradiciones. Y es sorprendente cómo te vas a encontrar con, por supuesto, la gente mayor, pero sobre todo gente joven. Gente joven que vive su tradición como cualquier... Que son jóvenes normales, digamos, que también viven la otra parte de la modernidad, pero también mantienen su tradición. Su cultura, su tradición. Eso lo vemos en los distintos centros, que la gente debe participar. Claro, como se hace aquí muchas veces. Y también vamos a tener la posibilidad de conocer lo que son todos los deportes vascos. En Pamplona hay una cancha de pelota vasca. Y vamos a tener posibilidad de estar allí, ver, el que quiera jugar va a poder jugar. La verdad es que el primer día es muy interesante. Y, por supuesto, comer comida vasca, que no es la comida china para los que nos acompañaron. La china que se queden tranquilos. Es decir, acá vamos a tener la posibilidad de recuperar. Es uno de los lugares más importantes en el mundo en cuestiones gastronómicas. Nos contaba... Exactamente. El segundo día, ahí sí ya vamos a empezar con lo que es la parte... Ya dejamos un poquito la parte turística, que también allá vas a recorrer cualquier lugar que vayas y todo es lindo. Es como si estuvieras haciendo turismo todo el tiempo. Pero lo primero que vamos a conocer es una empresa eco-ganadera. Vos sabés que, bueno, en Europa todo lo que es ecológico ha tenido un auge muy fuerte. Están en posibilidad de hacerlos. Y ahí es uno de los nichos que ellos encontraron para posicionarse. Entonces vamos a conocer lo que se llama una eco-ganadería con un tambo en la zona de Bastán. El valle de Bastán es un valle muy bonito que hay en el País Vasco. Después vamos a tener la oportunidad, por supuesto, de charlar con la gente, de hablar con sus dueños, de que nos cuenten cómo hacen, como desde la vaca hasta la leche, el queso y todo lo que ellos producen. En este caso todo ecológico. Y cómo han logrado ir creciendo. Amalgamando lo que decís vos, mantener la familia, la tradición y crecer. Y dentro de sus posibilidades una escala que le permite vivir bien. Y también lo que es muy importante que hemos visto en todos estos viajes, André, es que no es solo que lo hacen. Hay políticas que los ayudan. Que los estimulan. Para que la gente también, un poco así como cuando vamos ahora a Estados Unidos, a mí me gusta mucho que hablen con los productores para que les digan, a ver, como vamos a Estados Unidos ahora a fin de mes y pasó el año pasado, que los productores de Estados Unidos te decían, los números de maíz no me cierran. ¿Y por qué seguís sembrando maíz? Y bueno, porque tengo una serie de cosas que me permiten seguirlo haciendo, que son todas las políticas que el Estado, en este caso Estados Unidos, aplica, les brinda. Bueno, aquí es lo mismo. A ver, ¿cómo hiciste para crecer? ¿Cómo pudiste construir esto que tenés hoy, que es una pequeña fábrica, una pequeña industria? Bueno, todo eso es muy importante. Bueno, eso es un poco emblemático. Cuando vamos de viaje a nosotros, a nuestros productores, porque nosotros no tenemos campo, pero le preguntan, ¿cómo hacés para vivir o para desarrollarte? Bueno, es mágica. La verdad que con la soga al cuello siempre el productor argentino sigue estando en el sector y trabajando, digamos, con una proyección de crecimiento. Eso lo vemos, Carlos, que el productor argentino en cualquier lugar que vamos sabe más. A ver, cuando vos hablás, como hice yo, con los productores vascos en este caso, ellos te preguntan, ¿cómo es que ustedes tienen problemas? Claro, porque no tendríamos que tenerlos. No entienden qué es lo que nos está pasando. No, no te preocupes, no te preocupes que nosotros nos encargamos de encontrar problemas. No entienden qué es lo que nos está pasando porque ellos dicen, con lo chiquititos que somos nosotros al lado de ustedes, con todas las posibilidades que todos ustedes tienen, no entendemos de suelo. De todo, de todo. Bueno, de las investigaciones. Cuando vos ves cómo producen esas montañas, vos decís, bueno, comparado con aquello, es con esto, es otro mundo. Pero bueno, lo pueden hacer. Sí, pero también, como decís vos, si ellos se pueden superar, nosotros tenemos que aprender por ahí cosas que tendríamos que desarrollar como lobby, como decís vos, como temas políticos, sectoriales. Yo creo que la idea fundamental de este viaje pasa por ahí. Si con todo lo que tenemos, con un poquito más, volaríamos, digamos, seguro. Después a la tarde, bueno, a la tardecita, vamos a ir a Sugarramurdi. Sugarramurdi es un pueblo que está ahí cerca también y que si alguno vio la película es famoso por las brujas. Sí. Las brujas de Sugarramurdi. Pero bueno, ahí vamos a ver, sí, las cuevas de Sugarramurdi, el museo de las brujas. Hay una película, yo les recomiendo que la vean, es muy particular la película que cuenta la historia de las brujas, que fue real, ¿no? Sí, sí, sí. En la Inquisición y demás. Y después, por supuesto, a la noche, una cena en un lugar muy, muy bonito. El domingo, que es domingo precisamente, con lo cual estamos un poquito más distendidos, sin embargo, a la mañana, vamos a conocer a Ibaltaliza. Ibaltaliza no es una cooperativa, exactamente. Es una empresa de servicios manejada por productores. Y esta es otra cosa, de servicios para el campo, ¿no? Y esta es otra cosa que también para mí fue muy interesante ver así como los productores juntos, en este caso juntos, un grupo de productores, arman esta empresa y trabajan en la empresa, haciendo cada uno lo que mejor sabe hacer. Hay una combinación, digamos. Hay una combinación. Vos sos buena sembrando, vos sos buena... La división del trabajo. ...buena vacas, vos sos buena... Pero además tienen su personal, y en muchos casos el personal, por capacidad, porque a lo mejor es más capaz que el productor, que en este caso es parte de la empresa, es dueño, pero está por encima el personal que el productor. Pero el productor igual sigue trabajando. Es decir, no sé, de pronto el gerente de comercialización es un externo, y el que está abajo de él es un productor. Sí, sí, sí. Que es dueño de la empresa. Entonces, de esa manera vos te das cuenta cómo también se genera un fenómeno de integración, pero además nadie va a poder decir el día de mañana... Estaba acá por acomodo, o no fue mal por un agerenciamiento... O no fue mal por los gerentes. Muy bueno. Es una experiencia hecha por pequeños productores que ha tenido un crecimiento espectacular, que ya te digo, hoy se ha convertido en una empresa de servicios, brinda, vende insumos a toda la producción, además de comercializar sus propios productos, y es muy interesante. Y después a la tarde, como es domingo, vamos a ir para el lado francés. Muy lindo. Sí, a otra parte del País Vasco, pero del lado francés, en donde, bueno, ahí sí vamos a conocer Saint-Jean-de-Luz, vamos a conocer Biarritz, que es la playa de los franceses. ¿Vamos a ir a la playa? Vamos a ir a la playa. ¿Llevarse bikinis? No, 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 no porque vamos en época de otoño. Pero no hace mucho frío, pero ya está haciendo frío. Bueno, algunos nos vamos a meter, ya que estamos... No, no, hay que llevar ropa de abrigo, eso sí es importante que me lo recuerdes, ropa de abrigo y ropa para lluvia. Ah, sí, sí, que es una zona... Sí, es una zona donde, no te digo que llueve todos los días, pero... No es Londres, pero llueve bastante. Cada tanto tenés una lluvia. Y a la noche, por supuesto, volvemos a Pamplona. El lunes es otro día de trabajo intenso también vinculado a nuestro sector. Vamos a conocer la cooperativa más importante, creo yo, no solo de España, por supuesto del País Vasco, sino también de Europa, que es la cooperativa Mondragón. Yo sé que en estos días ha habido gente de la cooperativa Mondragón por acá, Sí, estuvieron en Rosario, inclusive. Es una cooperativa muy importante. Yo te diría que ni siquiera te podría decir alguna similar acá, no la hay. Tiene desde la producción primaria, por supuesto, hasta supermercados, supermercados, pero además es que uno de los supermercados más grandes... Una integración absoluta. ...que hay en Euskal Herria, es precisamente de la cooperativa Mondragón, pero además tiene producciones de otro tipo de productos, de artículos del hogar, es muy grande, vamos a poder hablar con ellos durante toda la mañana, vamos a visitarla, y además de eso, lo más importante es que la idea es que nos cuenten sus éxitos, pero también sus fracasos. Ah, eso es muy interesante. También los han tenido. Aprender de la experiencia es fundamental, o sea que esto no hay que hacerlo, seguro. Claro, entonces, la charla que tuvimos en su momento con ellos, ellos están abiertos a contarnos todos esos, y es muy importante para el sistema cooperativo, entender, insisto, es una de las cooperativas más importantes de Europa, y bueno, nos van a recibir el lunes ese a la mañana. Después vamos a ir a almorzar a una sidrería, que eso es parte del show, digamos, es un almuerzo muy espectacular, muy particular. Que se toma sidra, por eso se llama así. Se fabrica sidra, se toma sidra, servida directamente del barril, para que se entienda aquí, y se comen unos chuletones espectaculares. Perfecto. Entre otras cosas, ¿no? Después siesta, ¿o no? No hay siesta. No hay siesta, una explotación ganadera, digamos, entre comillas, normal, porque la otra era ecológica, esta es normal, que la vamos a ver durante toda esa tarde del lunes. Es decir, que el lunes va a ser un día de mucho trabajo, es decir, el turismo va a estar como de pasada ahí, ¿no? Sí, pero como dijiste vos o nos comentabas recién con la gente que estaba acá, todo el tiempo es turismo, porque todo lo que ves, aprendés, emocionan. Claro, todo es lindo, todo es lindo. Es muy difícil que vos vayas en un camino que digas estoy aburrido. Me estoy aburrido, claro, o esto ya lo sé, o esto no. Siempre está. Y además, como nos van a acompañar la gente de Labrit en los cortos viajes que vamos a hacer, van a tener montones de historias para contarnos, porque bueno, toda cosa tiene su historia, sí, es todo muy antiguo, ¿no? Y por lo tanto, y a la noche vamos a cenar en Getaria, Getaria es un pueblo que está sobre el mar, vamos a cenar en el puerto, es un pueblo, en los que vieron ocho apellidos vascos, por ejemplo, se acordarán del puerto, del abuelo, de la chica, del padre, todo eso se hizo en Getaria, ahí vamos a cenar. Ah, mirá vos. Eso es el lunes, cada noche nos vamos a dormir a Pamplona. El martes, el martes 2 de octubre, vamos a ir a Perujarri. ¿Qué es Perujarri? Bueno, es toda una historia, mirá, yo tuve la oportunidad de conocerlo, estar, y realmente es todo lindo, porque eso está en Leitza, por empezar. ¿Qué es Leitza? Leitza es un pueblo, pero el que también vio ocho apellidos vascos, es lo mismo. Leitza es el pueblo donde se hizo ocho apellidos vascos, todo lo que vieron en ocho apellidos vascos, donde llega la chica, el que no lo vio, véalo, que está en Netflix. La casa está todo en Leitza, eso lo vamos a ver, porque el pueblo es chiquito, vamos a poder verlo todo, pero vamos a ir a Perujarri. Perujarri es un centro de interpretación de la piedra, a ver por qué, porque el dueño se llama Iñaki Perurena, Iñaki Perurena es el levantador de piedras más importante, claro, vos me decís levantador de piedra, ¿qué es? Bueno, para los vascos es un deporte muy tradicional, este señor tuvo el récord de levantar la piedra 320 kilos, no me acuerdo cuánto fue, una cosa impresionante. Él ha hecho un museo, que es lo que vamos a ver, pero además tiene una particularidad, más allá de que es un hombre que vale la pena conocer, vos cuando hablás allá en Euskal Herria de Iñaki Perurena es como si acá hablaras de la parte buena, de Maradona o de Messi, si querés, es el fenómeno. Cuando Carlos nos contó lo googleé y era prácticamente un héroe nacional, fotos llenos, la gente siguiéndolo. Porque no solo ha sido un gran levantador de piedras, que es lo que sería un gran deportista, sino que ha sido, es ganadero, filotero y carnicero. Todo en uno. Todo en uno. Todo en uno. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Y está en contacto con la gente y es, como dijimos, para las personas prácticamente un... Ese museo y además es actor. Ah, bueno. Y además, hablar con él es un placer, porque es esos tipos que se abre totalmente, te cuenta historias. Y él nos va a recibir. Él nos va a recibir, por supuesto, nos va a hacer todo el recorrido y después me imagino que iremos a la carnicería porque la carnicería está en la plaza del pueblo en el centro. Así que nos hará un asadito. Atenida por la hermana, él vive ahí en Leisa, es realmente, dentro del cholunismo inclusive nuestro, es una experiencia muy, muy interesante porque además dentro de ese museo tiene todas las tradiciones vascas, podés levantar piedras si querés, te muestra cómo te enseña, por supuesto. Vamos a quedar mal. Piedras de medio kilo nosotros, pero bueno, se puede. Después, de ahí nos vamos, bueno, esa es otra cosa que tenía que ver con lo que vos me decías. La idea es almorzar ese día en el Vasque Culinary Center. El Vasque Culinary Center está en San Sebastián, San Sebastián o Donostia, o Donostia es lo mismo, ¿no? Eso ya sería Francia. No, 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 eso es San Sebastián, es la capital de Guipuscoa, que es parte de la comunidad autónoma vasca. El Vasque Culinary Center es donde estudian y se reciben los chefs más importantes del mundo. entonces, es un lugar muy particular, muy exclusivo para almorzar. Ahí han puesto el almuerzo, así que ellos se jugaron, tienen que almorzarnos ahí, vamos a hacer el sacrificio de almorzar ahí, pero realmente, y esa tarde vamos a aprovechar para conocer San Sebastián. Perfecto, ahí sí vamos a hacer turismo. San Sebastián es realmente una de las ciudades más lindas, más lindas, como ciudad, digamos, como ciudad grande, grande para lo que es el tamaño de las ciudades del País Vasco. Yo creo que la ciudad de toda la costa vasca es la más linda, es la más fina, es la más conocida, es la más conocida, yo le comentaba el festival de cine, donde van todas las estrellas, donde iban las reinas de vacaciones, bueno, todo ese tipo de cosas, ahí lo vamos a ver en San Sebastián. Eso va a ser el martes. El miércoles tenemos, ahí sí nos vamos a Francia otra vez, del lado francés, país vasco siempre, pero del lado francés, vamos a conocer una cosa que para mí también es muy importante, porque vamos a conocer una organización sindical de productores, gremial de productores, como si acá fueran las que tenemos, pero en este caso del lado francés. ¿Y por qué es importante que conozcamos eso? Porque tiene que ver con cómo se organizaron para defenderse y cómo cuando el Estado francés, en este caso, no el actual presidente, sino en gobiernos anteriores, quiso de alguna manera atacarlos o cambiarle sus formas, ellos se resistieron, le hicieron juicio al Estado y se lo ganaron. Es decir, eso para que te muestre un poco cómo funciona. La historia y cómo se han organizado. Y cómo se logra organizar una buena defensa sectorial. Si vamos a estar con una entidad gremial, básicamente, que defiende a los productores del país vasco francés en este caso. Perfecto. Por la tarde, ahí otra vez hacemos un poquito de turismo, vamos a ver los cefalles, vamos a ver Orriaga, que es donde nació de alguna manera la historia de los vascos. Y después también tenemos una cena para completar el día. Vamos a volver con unos cuantos kilos más, me parece. También ahí vamos a ver, ese día vamos a ver Don Imane Garazzi en euskera o Saint-Jean-Pied-de-Port en francés, que es el lugar clave de donde empieza lo que conocen el Camino de Santiago, el Camino de Santiago en el lado francés. Cuando la gente va a Santiago, eso lo vamos a ver. La zona y de los recorridos católicos más importantes del mundo. El jueves nos vamos al Pirineo, que, bueno, más allá de la cuestión en turística, porque está en el Pirineo, realmente es hermoso. Vamos a ir a una empresa de quesos, que fabrica quesos, también muy importante, que los quesos de esa zona son muy conocidos. Además de conocer parte de la historia que tiene que ver con, bueno, el último foco de resistencia de los vascos antes de que los invadiera el reino de Castilla. Y después la idea también es, si tenemos tiempo, ir al monasterio de Leire para conocer un poco también de la historia religiosa. Vos sabés que, más allá de lo que pasa hoy, en todo lo que es Euskal Herria o el País Vasco, la iglesia, bueno, en España en general, la iglesia ha tenido una incidencia muy grande. A la noche andamos en Sangüesa, que es otro pueblito muy lindo, y de allí pasamos ya al viernes 5, en donde vamos a ver la parte, yo sé que Gaisca, Aranguren, cuando me escuche, se va a enojar por esto que va a decir, porque es parte de su tierra, es parte de Navarra, pero la parte que es más seca. ¿A qué te referís? Claro, es como un desierto, es como un desierto, pero tiene su valor turístico realmente. Valor turístico e industrial debe ser también más de otra actividad. Sí, pero es donde están las bárdenas reales, y ahí vamos a ver una cooperativa también, en la parte, digamos, hay una cooperativa muy importante en esa zona que nos van a recibir también, más chiquita que la anterior, esta ya es una cooperativa digamos más al estilo nuestro, no tan imponente como la otra, pero también la importancia de que nos cuenten la experiencia. Vamos a ir a ver ahí una otra ciudad que se llama Olite, que es una ciudad donde hay un castillo impresionante que estuvieron en una época los reyes y de esa noche vamos a cenar en una bodega, que también, también cuando hablamos de bodega y hablamos de cilería, por ejemplo, son emprendimientos agropecuarios. Agropecuarios en el sentido de que son este, bueno, a ver qué hacemos. Desarrollo de productores que pusieron... Producimos el vino y ahora vamos a poner y hacemos turismo, Claro, excelente. Y nos volvemos a Pamplona. Ya el sábado vamos a Bilbao y ahí sí estamos ya más distendidos. Relajados de sábado. Hemos hecho toda, digamos, la gran parte del trabajo que nos lleva así. Conocer Bilbao es conocer la capital de Vizcaya, Vizcaya para nosotros. Y así tenemos, por supuesto, es una ciudad... La ciudad más importante, más de un millón de personas y bueno... la ciudad más importante y la más industrial y que ha tenido un cambio y un crecimiento espectacular en los últimos 30, 40 años. Ha cambiado muchísimo Bilbao, es hermoso. Vamos a ir al museo, al Guggenheim. y después ahí tenemos un paseo en barco para la ría de Bilbao. Tenemos el almuerzo en un puerto, el puerto de Algorta, que es muy bonito. Y a la tarde hay de todo. Es decir, la posibilidad de hacer el paseo, el Guggenheim, que es uno de los museos más importantes del mundo. El que no quiere ir a Guggenheim porque hay gente que puede no gustarle o que ya ha ido, puede ir a ver el estadio, hay una visita al estadio Salmames, que es el mejor estadio del mundo después de la bombonera. Ah, son tus dos equipos por lo que veo. Salmames, que es el estadio del Athletic de Bilbao, que es impresionante porque es nuevo además. El año pasado fue declarado el mejor estadio de Europa. Ah, mirá, no lo sabía. Es realmente impresionante. Y el que no quiere ir ni al Guggenheim y vas a Salmames, se puede ir de compras en Bilbao porque bueno, ahí en Bilbao tenés todo. Es impresionante, sí. O recorrer la parte histórica, seguro. Bueno, a la parte histórica vamos a ir a la noche a cenar en la parte histórica. Ah, buenísimo. En la parte histórica de Bilbao. Esa es un poco la idea del sábado. Del sábado 6, ¿no? Y ya el domingo nos vamos a Madrid. Volvemos, digamos, a la parte de la vuelta. Ahí empezamos la vuelta a Madrid. Lo que es importante es que tanto a la ida como a la vuelta, en el camino entre Madrid, Irunia y Pamplona vamos a parar en los paradores. Los paradores turísticos de España son normalmente palacios reciclados o castillos reciclados. En los dos casos vamos a parar para almorzar y después seguir, ¿no? Y después vamos a ir a Madrid donde vamos a estar el domingo y el lunes, es parte del lunes. Vamos a hacer noche en Madrid, en un hotel de Madrid y allí, bueno, vas a poder ver todo lo característico de Madrid que también es muy lindo. El que quiere ir a ver museos como el Museo del Prado, el Museo Thyssen, bueno, eso lo puede hacer. Los museos más hermosos de Europa, o sea que, bueno. Y después tenés para ver, bueno, la Fuente de Sibeles, la Calle de Alcalá, la Puerta del Sol. Vamos a cenar en un restaurante típico de Madrid y este... De tapas, vamos a ir de tapas por la noche. Bueno, le sacamos el jugo al último del viaje. Vas a ir de tapas por la noche y vas a ir de pinchos todos los días que son mucho más ricos que las tapas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo confieso, estoy yendo ahora al Centro Vasco acá de Rosario y me estoy interiorizando, me gusta todo, así que vamos más. No, no, sí, sí. La comida, la verdad es que, bueno, yo los últimos kilos que tengo, los tengo ya. Son vascos, son kilos vascos. Son kilos vascos. La bebida también es muy rica. Sí, también. Pero bueno. Cidra, cerveza. Cidra, cerveza, vino. Vino. El jacolí es muy rico. Vas a comer, vas a comer, comida y bebida es lo que... No me va a faltar. No vamos a hablar mucho de eso porque si no la gente va a pensar que vamos a ir a comer y a beber nada más. Pero comida y bebida no te va a faltar. Pero la idea en lo que tiene que ver con nuestro trabajo, a mí lo que me interesó más allá de que además el paisaje es hermoso y que realmente se disfruta todo eso, es cómo podemos potenciar todos los conocimientos que tenemos siendo una región que no hemos ido nunca y que tiene características en algunos casos muy particulares respecto de nosotros porque gran parte de nuestros ascendientes hicieron esto, ¿no? Es decir, cuando vos mirás los productores agropecuarios te encontrás con montones de vascos desde los tamberos a los productores actuales y siempre quedó la idea del vasquito, el vasquito de cuidado de ovejas, ¿viste? Sí. Y el pastor, ¿no? Y es bueno ver lo que es el país bajo. Lo que han crecido, el desarrollo que tienen. lo que es el productor del siglo XXI, aún que siga habiendo pastores que crían ovejas como casi te diría en aquellas épocas. Y el contraste que hay y todos viven. Y viven bien lo que decían. Bien, bien. Entonces, te digo, después el tema cooperativo que te mencionaba antes para mí también es fundamental. Es decir, la integración ya sea por cooperativa o por este otro sistema que te comenté es muy importante que se vea que se vea también la defensa gremial y los vascos son jodidos para defenderse, son duros, por lo tanto han armado un buen esquema de defensa jodidos en el sentido de duros, ¿no? Sí, sí, sí. Y gente como aguerrida que defiende sus ideales y saben cómo hacerlo. Realmente saben cómo hacerlo y bueno, y después el otro tema que te mencionaba es el agregado de valor. Es decir, cómo trabajan en el agregado de valor que les permite ir incorporando a los nuevos miembros de la familia para seguir trabajando lo mismo, ¿no? Y cómo mantienen sus tradiciones. Todo eso es lo que vamos a ver en el viaje y esa es la idea. Vos sabés que un poco desde, bueno, Canal Rural y Agroeducación hacemos constantemente esa necesidad que tiene el productor agropecuario de capacitarse en valor agregado. Porque si bien hoy los números cierran cada vez más ajustado, la sustentabilidad del negocio agropecuario, la proyección a futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de seguir permaneciendo en el sector necesita eso, ese paso adicional en lo que sea, en tema ganadero, como dijiste vos, tambo, no sé, biocombustibles, lo que sea, pero agregar valor. Y vos me decías en las primeras reuniones que teníamos y que desarrollábamos este viaje era, estamos en la cuna del valor agregado. Claro, además, lo que viste es una especie de complemento a lo que venimos haciendo porque, bueno, hemos ido a Estados Unidos, vamos a volver a Estados Unidos. Por octavo vez, es un viaje que lo conocemos y que de alguna manera la gente sabe a qué va. Ya está bastante, digamos, conocido qué vas a encontrar allá y, bueno, es bueno conocerlo, verlo, pero no te vas a sorprender demasiado, es decir, vas a ver lo que esperabas ver. Fuimos a China que ahí sí, realmente te sorprendes mucho porque, como yo digo, el viaje a China una cosa es cuando te lo cuentan y otra cosa es vivirlo como lo vivimos nosotros. Bueno, tú viste, pero nosotros sí. Sí, estamos acordando que no me llevaron, vamos rotando. Digamos que vos lo quisiste. Pero bueno, realmente vale la pena, vale la pena Dubái, vale la pena los Emiratos Árabes, es todo otro mundo que hay que ir a verlo, realmente vale la pena. Y este también es un mundo que hay que verlo porque es un mundo mucho más cercano de lo que nosotros nos imaginamos a nosotros. ¿Entendés? Es decir, sobre todo para los que son pequeños y medianos productores, y si vos sos un gran productor, ahí no vas a encontrar un productor de 10.000 hectáreas, está claro eso que no es así. Vas a ver cómo han hecho los pequeños y medianos productores para mantener su estructura, para crecer y para sobrevivir, no sobrevivir, vivir, que esa es la diferencia entre el argentino y tratar de intercambiar, además hablan tu idioma, más allá de que hablan euskera, si le hablamos castellano nos van a entender. Hablan castellano también perfectamente, con lo cual es mucho más fácil. Y además, a diferencia de los otros países que visitamos, somos iguales. Sí, sí, sí. Es una cultura que... Es una cultura muy parecida a nuestra. Bueno, cuando vos decís es muy cercano, realmente me sorprendió, a mí, vos no, porque ya lo sabías, la gran cantidad de descendientes vascos que hay en Argentina y todo. Y es más, por ahí el que hablo me dice, mirá, si bien mi apellido es italiano, como en mi caso, mi abuela paterna, lo encuentran. Bueno, en esta zona, pero entre Río, San Luis, La Pampa, prácticamente eso todo. Está lleno. Así que, por eso es cercano. Y por lo otro, por lo que vos decís, desde el punto de vista agrícola y de la proyección que tenemos nosotros en el sector, es muy... cosas que tenemos que hacer. Ellos están adelantados, por supuesto, porque como decís vos, están condicionados por algunas cuestiones porque tienen un arrastre cultural de muchísimos años más que nosotros. Pero la verdad que nosotros vamos por ese camino y con un crecimiento, con un dinamismo que necesitamos aprender rápido. Y además, lo dijimos muchas veces, pero vale la pena. Es hermoso. Sí. Sí, sí, yo sueño. Por eso él dice, no quiso ir a China. No quise ir a China porque hice una apuesta. No voy a China, pero voy a España. No soy todo. No, no, la lección es buena. Sí, sí, la verdad que ustedes tienen todos el material que mandó Carlos y en todos lados tenés el link para entrar y la verdad que te enamorás. Lo ves y decís quiero ir sí o sí. Y también la comida, viste, Estados Unidos y China han sido muy lindos, pero... No es lo mismo. No es lo mismo. Y China, sobre todo. China, Estados Unidos un McDonald's no salva, pero China no te salva. Sí, pero China ni siquiera. Entonces, acá lo que no vas a querer entrar nunca es un McDonald's. Acá lo que no vas a querer es perder tiempo y dinero. Diste justo, espero que los de McDonald's no lo van a hacer entendiendo, pero vos sabés que vas a las ciudades, a los pueblos del País Vasco y donde hay un McDonald's está vacío. Ah, mirá vos. Las hamburgueserías ni siquiera los jóvenes bancas. Mirá vos, claro, que es totalmente diferente de cualquier parte del mundo. Es mucho más barato y mucho más rico ir a los lugares tradicionales. Bueno, esa es la idea, así que los invitamos a todos. Bueno, repasando rápidamente porque si hay preguntas, todos han recibido un PDF con esta información, el viaje es del 27 de septiembre al 8 de octubre. Nosotros pedimos una seña para reservar el lugar 45 días antes, o sea que alrededor del 10 de agosto las personas que nos van a acompañar le pedimos que se pongan en contacto con nosotros. nosotros tenemos una alianza con la empresa Carey de Turismo de aquí de Rosario. Así que bueno, ellos hacen el seguimiento de la seña, del pago, 30 días antes del viaje tiene que estar completo el pago. Ya el grupo se está armando, ya le comentaba a Carlos que hay 10 personas que ya hicieron la seña que nos van a acompañar. Hay alrededor de 200 interesados o más, así que bueno, les pedimos que por ahí hay una de las personas que nos está acompañando acá presencialmente, decía, bueno, tengo un problema con mi papá, tengo un problema en el trabajo que todavía no me dio en los días, etcétera, pero bueno, pónganse en contacto con nosotros, estamos en la lista, digamos, la idea por supuesto es viajar, armar un lindo grupito, no de muchas personas pero tampoco de pocas, un grupito... Además, lo otro que no lo dijimos, pero la verdad es que la experiencia que yo tengo con los viajes que hemos hecho, con los grupos que se han armado, ha sido fantástico al día de hoy que seguimos todos en contacto y hemos llevado casi 100 personas a Estados Unidos y con el temor de que eran demasiados y sin embargo, un grupo divino de amigos, grupos de amigos. Grupos de amigos y bueno, el grupo que hicimos ahora en China... También, están a full haciendo reuniones... Sábados y domingos para hacerte buen fin de semana para contrarse lo que están comiendo. Sí, sí, la verdad que es un poco lo que decíamos, es aprender, conocer, pero la verdad que a nosotros nos llena mucho eso, hacer amigos. Y además gente de todas las edades, que también es importante. Sí, sí, eso que nos preguntan. En el viaje de ahora hay un chico de 16 años que va sin los padres y hay un hombre de 86, para que ustedes tengan una idea. Sí, hay mucha vida en Escalería para los chicos. Para nosotros. Para nosotros también, pero para los chicos hay... No, la verdad que es un gusto. Para nosotros los jóvenes de la edad intermedia, hay también. muchas parejas, por eso también está esa combinación de turismo y de agrícola. Yo creo que es una mezcla ideal de turismo y aprendizaje, pero hay mucho de aprendizaje, hay mucho de aprendizaje, hay mucho de... Por eso, te insisto, acá para mí la gran ventaja es que tienen cosas muy parecidas a nosotros en la forma de ser y en el trabajo, en el trabajo, porque nosotros venimos de ahí. Claro, seguro, seguro, lo tendemos en la sangre, digamos. Así que, bueno, se ponen en contacto con Agroeducación, con Carlos, y bueno, va a ser un gusto viajar todos el 27 de septiembre. Muchas gracias. Nos vemos.